3. Muy buenas noches, nos encontramos con David Serrano, el Cieguito, de Argentina. David, el día viernes vimos una pelea extraordinaria en donde te desenvolviste como todo un campeón que ahora eres. Una pelea que enfrentaste con un mexicano en donde pusiste el corazón, tu creatividad, tu técnica y toda esa arte de kickboxing que responde para obtener un campeonato. ¿Cómo se siente David después de esa pelea? ¿Qué pasó ese día viernes 5 de abril de 2013? Cuando se apareció un mexicano que llegó con todo, iba por el todo un mexicano, como ya tú lo conociste en el ring, un mexicano que también iba por la conquista. ¿Qué experiencia viviste el día viernes 5 de abril, David? Bueno, la pelea fue intensa. Nosotros venimos de un país en el cual está, al nivel del mar, es mucho más bajo que México. Así es. Y acá, por ahí, uno de los rivales con los que jugué arriba del ring fue con el aire. Es otro aire. Estamos acostumbrados a otro aire. Y me llevó mucho al agotamiento. O sea, no solo tuve que enfrentarme con mi oponente, sino también con el aire. Nos restó mucho acá, a los que peleamos. Y bueno, la verdad que el peleador muy bueno, un gran contrificante. Algo para destacar de todos los mexicanos, todos los peleadores. Muy duros. Muy bien. Huesos difíciles de rober, ¿quién dice? La verdad, muy fuerte el oponente, muy duro. Casi imposible de noquear, porque son durísimos. Sí, claro. Pero la verdad me llevó una experiencia muy buena. Muy buen nivel técnico de hablar en México. Y no, la pelea, la verdad que este tipo de peleas son las que me gustan, las que llevan un reto, ¿no? Muy bien. ¿A quién le dedicaste a esta pelea de campeonato, del cual ahora obtienes el título y te llevas ese campeonato a Argentina? ¿A quién se lo dedicaste o a quién se lo ofreciste en este caso del viernes? Bueno, primero invito a mi patria, primero. ¿Argentina? Sí, a mi patria. Desde, obviamente, a la presidenta, a mis conciudadanos, Ciudad La Plata. Nosotros venimos de La Plata. Y, bueno, en este momento está pasando una situación muy difícil. Nosotros, cuando partimos desde Argentina, ese mismo día hubo una inundación. Y, bueno, en la ciudad pasó una tragedia. Hay centenares de muertos. Y, bueno, lo mínimo que podemos hacer acá es, por ahora, dedicarle la pelea. Y, cuando lleguemos allá, miremos, vamos a tratar de ayudar. También, obviamente, a Isca, a Isca Argentina, a Johnny Sala, que nos trató como reyes. A Horacio Oretz, obviamente, que es el contacto que vivimos. A todo mi equipo de La Plata. Y, obviamente, a donde yo pertenezco, a la Academia Jorge Ezequi. A mi maestro. Mi maestro que, desde que yo empecé en las artes marciales, estuve siempre fiel con él. Un gran maestro. Y, si no fuera por él, yo no estaría acá. Y, obviamente, a todas las personas que me ayudaron a llegar acá. Porque, obviamente, es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo llegar hasta acá. No solo el entrenamiento, sino que, obviamente, la Municipal de La Plata nos dio una mano. Bueno, mis propios sponsors, ¿no? Allá de Argentina. Claro. Así que, no, no. Para dedicárselo, se lo puedo dedicar a todo el mundo. Así es. En La Plata. Mi familia. David, ¿de dónde surge eso del nombre del Cieguito? A mí me llamó la atención el viernes que estábamos comentando la pelea. Tu pelea, David. En donde dice, el Cieguito. ¿De dónde sale el nombre? Bueno, justamente, como verán, uso lente yo. Yo tengo un problema de vista. Miopía y atimatismo. Yo me saco los anteojos y, definitivamente, por ahí me pongo a hablar con la lámpara. ¿Ya lo ves? Veo muy poco, sí tengo una visión. Y, bueno, empezó en una de mis peleas de full contact allá en Argentina. Mi maestro, Jorge Sequi, le dice al entrenador de mi rival, en forma de broma, porque había confianza. Le dice, tranquilo con mi alumno, que es Cieguito. Y, bueno, una de las características que tengo yo arriba del ring es que es muy difícil pegarme, porque yo soy muy esquivador. Es muy difícil que me peguen en la cara, porque esquivo mucho. ¿Pero cómo le haces si no tienes, si no subes con lentes ni autocontacto? Bueno, es que no tienes que escribir, como bien dices. Sí, como digo yo, no tengo que leer arriba del ring, tengo que esquivar algunos guantes. Así es, así es. Y, bueno, justamente terminó el primer round y lo primero que hizo el entrenador del otro oponente fue cruzarse del ring a mi rincón y le dijo a mi maestro, menos mal que era Cieguito, no le pudo pegar una a mi alumno. Y ahí quedó, desde ese día me llaman El Cieguito. El Cieguito. El Cieguito. El Cieguito. El Kenpo que inventó mi maestro Jorge Ezequi. Se llama Kenpo Kiryu. Está allá en La Plata. Y, bueno, nuestra base es el Kenpo, que trabaja mucho lo que es la defensa personal y todo eso. Y después, a partir de eso, yo empecé a entrenar full contact. Bien. Y, bueno, en todo lo que es full contact, si mezclás las dos raíces, no, es un trabajo, después de tantos años de entrenamiento, es muy movedizo. Bien. Ahora que sigue para David, llegas el día de mañana, llegas a Argentina, ¿cuál es la actividad que arranca David ahí en La Plata? Bueno, lo primero que voy a hacer al llegar a La Plata es ayudar con lo que pueda, dar una mano con lo que pueda, con la situación que están allá. Ayudar con lo que sea, con lo que pueda, con lo que está al alcance de mi mano. Ayudar a, no solo a mi gente, los chicos de mi gimnasio que han tenido pérdidas, a los que pueda, con mi maestro, vamos a hacer lo que podamos allá en La Plata. Y, obviamente, cuando dentro de todo podamos organizarnos bien, entrenar, como siempre. El entrenamiento tiene que ser continuo, no puede entrenar. Pues, enviamos nuestras condolencias, nuestro cariño, nuestro amor para el pueblo de Argentina. Nos solidarizamos con el pueblo natal, es donde vienes. Vienes, estamos con ustedes porque así somos los mexicanos solidarios también. Los deportistas también nos solidarizamos con el dolor de nuestros hermanos en todo el mundo. Hoy nos solidarizamos con ustedes allá en Argentina, lleva un saludo de nuestra parte, de la delegación mexicana. Y, sobre todo, el cariño de nosotros, que siempre lo tienen. México es también, es la puerta de su casa. Siempre van a encontrar ustedes aquí en nuestro país algún espacio. Siempre un saludo y un abrazo fraterno por cada uno de los deportistas mexicanos que estamos aquí participando, organizando. Y estamos en la actividad también de las diferentes disciplinas de contacto. Hermano David, pues, muchas gracias, te agradecemos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, la verdad, sus palabras nos llegan acá. Y, bueno, la verdad que, muy bonita ciudad, la gente aquí es excelente, muy buena gente. Muchas, mucha, mucha, no, 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 no te van a preguntar. Muy buena gente y la verdad que nos trataron 10 puntos, 11 puntos. 11 puntos, muchas gracias, David. Agradecemos para despedirnos a todos los medios, Rueda de Prensa que están aquí con nosotros, a Carla Figueroa, a todos los medios. Somos el espectador, internauta, espectaculario. todos los que están cubriendo esta rueda de prensa que de alguna manera llegará a la comodidad de sus hogares. Muy buenas noches.